buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponda mi nombre es ricardo estos jóvenes deluxe hoy estoy solo nuestra gisela y os voy a hablar de un juego que no tenemos aquí en casa y será de hecho no lo ha jugado yo lo jugué con un amigo me dijo tienes que probar este juego es un poco antiguo es del 2018 pero quizá te va a gustar y el resultado ha sido que es que jugó una partida me gustó mucho alguna cosa que no me gustó sobre todo el formato físico curiosamente me ha gustado más jugarlo en digital y luego ya he hecho un spoiler de juego bastante en digital en la bga está una versión de ese juego y la verdad es que en dos semanas he jugado como unas 40 o 50 partidas me ha gustado muchísimo solo por su sencillez el juego es spacebase es de john de clark de john de clark nosotros tenemos aquí en casa el mystic veil habréis visto algún vídeo tenemos varios vídeos en casa explicando lo que es el mystic veil cómo se juega etcétera etcétera es un es uno de construcción de creación de cartas es el juego externo se van metiendo las cartas en fundas transparentes y vas creando la carta siempre es el mismo número de cartas en vez de construcción de mazos donde tú vas ampliando un mazo aquí es construcción de cartas tú tienes x cartas y las vas construyendo también tenemos el cubitos es un juego que nos gusta mucho tiene algo de aire con el hecho del del de este de este spacebase porque sin ser ningún sin ser igual tiene mucho de carrera y luego el empires en que ha salido recientemente también lo juego con la misma persona que me dejó con la que jugué el spacebase porque le gusta mucho este tipo de juegos se parece mucho al spacebase en muchas cosas sobre todo en el formato de algunas cartas en el tema que va del 1 al x a diferencia el spacebase el empires en no utiliza dados y yo creo que ese es quizá su punto débil que no utilizado si lo ha complicado mucho además que la adicción es innecesariamente deluxe es demasiado cara para en realidad el tipo del juego que es spacebase es un juego maravilloso estoy hablando de la edición compleja o la edición demasiado deluxe y ficada es la de la que ha salido ahora del empires en el spacebase es un juego donde simplemente tenemos 12 espacios que van del 1 al 12 enumerados tenemos dos dados con los dados podemos ir del 1 al 12 ya sé que diréis que es imposible sacar un 1 con dos dados pero porque tiene trampa porque nosotros actuamos en nuestro en nuestro turno en el turno de contrario nosotros podemos utilizar los dados por separado o sumados por ejemplo si sacamos un 3 podemos escoger sacamos un 1 y un 2 podemos escoger activar el 3 o activar el 1 y el 2 incluso si sacamos dos cincos podemos elegir activar el 10 o activar dos veces el 5 cada una de las partes de la del tablero personal tiene power apps que básicamente son o bien subir nuestro track de dinero o sea ganar dinero o bien subir un track que se llama como un track de banco donde cuando nosotros gastemos dinero irá a la parte inferior significa que si yo lo ha subido a 3 y me gasto todo el dinero la siguiente ronda empezaré ya con 3 mínimo y luego el track de lanzamiento que ahí es donde ganan a ser que el que llega a 40 puntos de lanzamiento ha lanzado la nave y ha ganado es el típico juego donde los hemos visto mucho por ejemplo lo vimos en ese típico juego que se empezó a ver en catán nosotros tenemos varios juegos así el otro día jugamos a cuatro invocando demonios y también es lo mismo es el típico juego donde los números centrales tienen más posibilidades pura estadística de salir quiero decir entre el 6 y el 7 tienen tendrán más posibilidades que el 1 y el 12 en partida larga de salir porque pues con el porque porque el 7 podemos hacer 4 y 3 5 y 2 6 y 1 mientras que el 12 solamente podemos hacer la combinación del 6 y el 6 es mucho más fácil que salgan los números intermedios que el número alto entonces por eso en los números altos están los más los que te dan obtienen más beneficios pero también es más difícil que los puedes activar al final tienes un mercado tú lo que haces es con el dinero compras mejoras para tú para tú para tus números o también puedes pasar no comprar o comprar una parte que es directamente conseguir pues unos 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 números para poder lanzar el cohete directamente anuló el 5 y consigo por ejemplo 7 puntos de cohete además una cosa muy interesante que es que tú activa sus dados en la parte de tu tablero pero cuando tira al contrario los contrarios tú activas la parte de arriba de tus de tu tablero porque cada vez que sustituyes una ficha le das la vuelta y pasas en arriba y tienes ahí otro combo cuando le das la vuelta y la pierdes y pasa arriba el efecto es menor pero también es verdad que lo activarás en el turno de los otros es muy interesante a mí me parece que es una una mecánica súper sencilla es adictivo no es lo siguiente es droga pura o sea si te pones a jugar te gustan los juegos de dados te puedes tirar 20 partidas sin sin parar es de los juegos que te pican te pican te pican partidas de 10 minutos 15 minutos como mucho yo lo jugado a 2 en físico y en la bga lo juego a 234 a mí como más me gustan juegos con dos me parece que tres ya cuatro estás esperando y está simplemente un poco me parece más un juego que brilla más cuando es un duelo entre dos problemas es que te estás quitando las cartas y que son buenas y estás comprando las más que quitando las tres comprándolas luego aparte de tener estos tres tracks también las cartas pues puedes tener diferentes power ups que van con cubitos que es pues si activa una carta es ponerle un cubito la siguiente vez puede bajar o subir un dado el número puede activar el de la derecha puede hacer power ups con esta persona con la que jugué jugamos con una expansión que tenía unos cubos unos dados adicionales que me gustó mucho creo que mejora este juego mejora mucho con las expansiones pero sí que es verdad que el juego base luce muchísimo porque no es un juego barato creo que está cerca de 50 euros y las expansiones son caras para lo que es el juego con lo que si os compráis el base todavía se puede adquirir este juego sin problema es un juego que luce muchísimo yo incluso creo que es mejor que el empiecen porque empiecen se ha complicado un poco la historia el otro día lo jugamos un juego con la misma persona xavi con la que jugamos al spacebase y los dos decíamos lo mismo si está muy bien no será en person si tú entras de nuevo entre entras como novato y en entre los dos o los juegos de este señor y tú vas directo al empiecen dirás hoy este juego está muy bien es complejo más o menos complejo pero luego si tú vas al spacebase dirás si es más sencillo pero me gusta más y es que a veces la sencillez es aquello que te engancha porque no siempre vas a estar jugando un núcleo a un barras en la cerda a un pues yo que sé en la locura un juego narrativo que te estés ahí tres cuartos de hora leyendo y tal a veces quieres simplemente tirar dados y hacerla con tan sencillo como comprar y mejorar tu barra yo creo que es un juego a mí me parece un juego dentro de lo que es que es gestión de dados no es nada más podría ser gestión de cartas pero es gestión es más gestión de cartas que gestión de dados gestión de dados sería más cubitos mira porque también tenemos un vídeo de cubitos me parece un juego dentro de su de su rango es un juego excelente es un juego muy divertido es un juego que ya tiene unos años estamos hablando que ya tiene pues seis para siete años pero es un juego que funciona con un tiro no es demasiado barato para lo que es el juego seramos sinceros tiene un inconveniente que si lo juegas en físico el tema de ir colocando las cartas por abajo son como unas cartas de plástico que a veces se mueven un poco es probarlo en la bga de lo que os diría que os lo probéis en la bga sabes lo que es la bga el board game arena es un sitio donde tú puedes jugar a juegos algunos gratuitos y otros pagando pero ahora son versiones exactamente igual que las versiones físicas y jugadas con gente real y probarlo ahí porque es un juego te parece la pena darle una oportunidad como voy a probarlo una vez en la vida y ya está bueno pues esta ha sido mi opinión de él hay ahora se me ha ido el nombre de spacebase ahora está pensando en cubitos spacebase de john de clark un juego yo le pondría un 8 casi 8 y medio porque es que da pena ponerle más porque es que no ha inventado nada de súper sencillo pero es ya me lo dijo chavio me dijo cuando veas este juego yo lo juego en casa estamos enganchadísimos con mi hija con mi mujer porque es verdad porque es un juego además que los rangos de edad es que puede jugar una persona muy mayor o mayor una persona joven una persona que nunca haya jugado juegos de mesa al final tanto el que ha jugado aunque alguno ha jugado las primeras partidas estará virgen de conocer qué significan esas esos power ups que hacen estas cartas una de la jugada una o dos veces vamos te has hecho con el juego y eres un maestro y puedes luchar contra quien quieras e incluso y eso yo la primera partida ya vi que un juego para mí un juego para comprar y tener en casa hombre jugando mucho la vga con todos los juegos que tenemos en casa y primero lo tendría que probar gisela seguro que le gustaría pues no lo sé quizá en el futuro si es de estos clásicos por ejemplo hace poco nos hemos hecho con castillos de borgoña que ya lo habíamos jugado y tenemos opinión del canal pero no lo teníamos físicamente ni siempre nos lo habían dejado lo habíamos con ludoteca y oye tener un castillos de borgoña en casa pues es como tener mansiones de la locura es algo clásico que has de tener siempre si te gustan los juegos de mesa y yo creo que el spacebase es también uno de esos juegos se ha convertido en un clásico y se puede quedar tranquilamente en una ludoteca porque se lo puede sacar a cualquiera bueno pues esta ha sido mi opinión de spacebase un juego de john de clark nos vemos en los siguientes vídeos muchas gracias y hasta otra si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos